Según el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, este lunes 9 de noviembre se sumaron siete casos más de COVID-19 en la Unidad de Atención Integral, Pablo Presberi en Pérez Celedón. Con esta cifra, la cantidad de privados de libertad alcanza ya 139 con el virus activo. Además, se reportan dos personas recuperadas. Esta cifra es prácticamente la mitad de la cantidad de residentes de esta unidad, pues hay 286 personas. En este espacio se dio un brote, según lo confirmaron la semana anterior las mismas autoridades de justicia. Asimismo, se contabilizan 40 funcionarios también con el virus. Y es que no solo en esta unidad se está dando incremento de casos, también en los otros sistemas de justicia aquí en el Cantón. Este lunes se sumaron cuatro privados de libertad del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz. Con eso se llega ya a ocho activos y 23 recuperados en ese espacio, además de un funcionario con el virus activo y se sumaría uno recuperado. En el caso del Centro de Atención Semi-Institucional, hay una persona activa con el virus y tres recuperados.